Música Estando yo jovencito Me di la mano con la viuda de una tienda Ella tenía más o menos setenta años Pero cuando se arreglaba quedaba como una reina La cosa empezó una tarde Cuando mi madre conversó un rato con ella Yo si noté que si otro día en la mañana Mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde Llegó la viuda a mi casa en una yegua Y le dijo a mi mamá Oiga señora la laguna donde queda Para que me llego a coma Y un poco de agua se beba Y si no queda tan lejos Porque su hijo no me lleva La acompañé con cariño Y en el camino me dijo en forma sincera Escúcheme hijo soy la viuda millonaria Y ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano Y sea de familia buena Y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena Yo le dije eso es conmigo Pero primero es preciso que comprenda Yo necesito que usted me ponga mi nombre Unas cuatrocientas veces con cuatro leguas de tierra Me dijo no se preocupe Si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo Conmigo siempre a su lado ya que soy su compañera La tarde del casamiento Cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta Cuando nos vieron formaron una rochela Diciendo que cosa rara La novia nada que llega Pero el novio llegó alante abrazado con la suegra Realizado el casamiento Nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala Donde esa noche había gente como piedra Mis amigos me decían Te felicito Panela Pero donde está tu esposa Que has llegado con tu abuela Como yo era muy muchacho Tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo vamos un momento al pueblo Yo voy manejando el carro y si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo Entrando al pueblo me monté por una acera Pero no vi que había matado un mutio Que estaba en ese momento en la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello con abogado con palanca y con moneda Y al dirigirnos donde ella tenía una tinta Una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo mamaita yo me vine de Inglaterra Y hace veinticuatro horas que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa Le preguntó que de que parte yo era Y la viejita le respondió con malicia Este es un niño que yo tengo allá en la tienda Pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda Leche comía a los gatos, a un cochino y a una terra Yo recordé claramente Lo que mi primo me dijo una noche buena Esa viejita con la que tú te casaste Se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrasa Te lo vacié completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar Y entre las quintas se prendió la zampablera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas que solo aspiran monedas Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia muchacha no seas grosera No tengo canas ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando yo me considero tierna Con viejo no quiero nada Porque eso me desconsuela Te hago con caja y sin fojoro Con cigarro y sin candela Cuando yo estaba pequeño Que trabajé en la casa de mi tío Yo le ordeñaba a las vacas Guajaba el queso y hacía todo con brío Eran las tres de la tarde Y en el corral todavía no había comido La hija de él me llevaba Frijol y pasta y un termo de guarapo frío Una tarde me senté bajo de un árbol sombrío Pensando en los malos ratos y el tiempo que había perdido Y dije de alguna forma yo le cobro esto a mi tío Un día me dijo mañana no se me quede dormido Pa' que vaya con su prima a buscar agua del río Se van los dos en el burro antes que caiga el rocío Con el agua calientita nos bañamos para quitarnos del frío Y después en el camino la convide a jugar el escondío Mi tío caliente en la casa por la demora salió a buscarnos al río Y yo estaba con mi prima Lo más tranquilo en un mogote metío Cuando encontró el burro solo él se quedó sorprendido Y dijo bendito Dios que les habrá sucedido Seguramente un caimán a los dos ya se ha comido Mi tío pegaba unos gritos como que estaba perdido Yo dije no le respondo porque estoy comprometido Pero la maldita loca cogió con un ojo berrío Música Mi tío salió por el rumbo Pero al llegar todo estaba prevenido Ella le dijo papá Mi primo está en ese pajar tendío Mi tío me llevó en el hombro Hasta la casa y yo haciéndome el rendío Fingiendo que estaba enfermo Porque si no me daba a mí mereció Cuando pasaron tres meses me encontraba arrepentido Porque mi prima me dijo la barriga me ha crecido Y me siento un malestar que nunca lo había tenido El día que mi tío lo supo se puso más grande el lío Ella le dijo temblando culpable fue el primo mío Por haberme convidado a jugar el escondío No sé qué pasa en el mundo Que hay tantos diablos que no entienden la razón La época que vivimos con todo caro Hay que echarle corazón Manteniendo dos hermanos Y mis dos hijos Una hembra y un varón Un domingo en la mañana Me puse al frente de la mala situación Enseguida le eché mano A mi escopete pistón La tapuse de mecate Con pólvora y munición Amole bien la peinilla Mi cuchillito rabón Y brinqué sobre la enjarma De un burro mojimandón En las orillas de un caño Miré un cochino capón Y le disparé enseguida Pegándole en el pulmón Alegre fui a revisarlo Y me llevé la impresión Porque tenía la señal De Macario y Juan Ramón Yo dije en ese momento Ya no hay remedio Me metí en un vaporón Yo pienso que más o menos 300 kilos pesaba ese animalón Después que lo había compuesto El bendito burro no pudo con el capón Las piernas y las paletas Tan solo pude montarle arriba el sillón Yo en mi casa ni comí Con la gran preocupación Cuando los demás comieron Guardé todo en un cajón Lo escondí dentro del monte En la horqueta de un mamón Y ese otro día en la mañana Me llegó una comisión Un guardia registró el cuarto Otro registró el fogón Como no encontraron nada Pensaron irse a mi yo Cuando salí a despedirlo Alegre de la emoción Salió el muchachito mío Pidiéndome chicharrón ¡Suscríbete! 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 Yo le dije al muchachito Quien te dio cuerda Pa' que hablara barrigón Y hablando más duro dijo Yo quiero carne de la que está en el cajón La que usted trajo en el burro Y le echó sal con orégano y limón Los guardias se regresaron Y un sargentico chiquito y bien cabezón Le dijo a los otros guardias Amarren este león Ya que tiene que pasar Tres años en la prisión Que lleve para que compre Su cobija y su colchón Si no dormirá en el suelo Como el carabantichón En esto llegó Macario Y el viejito Juan Ramón Diciendo suerte en ese hombre Pero con la condición Que aunque sea trabajandito Él nos pague ese capón Aunque lo que me provoca Es darle una planazón Le dije a mis dos amigos Un millón de gracias Por concederme el perdón Yo juré cuando muy niño Verdad mi vida Que nunca iba a ser ladrón Pero como compra el pobre Un kilo de carne Si casi vale un millón Macario y Don Juan se fueron También los guardias Con una cara de cañón Cuando los mire a alejarte Aproveché la ocasión Le dije a toda mi gente Todo tiene solución Y aquí pa'lante yo mato Así arruina esta región Cochina, hembra, berraco Y hasta el último lechón Y hoy en adelante no sigo Comiendo arroz con garzón Esta misma noche mato El toro de Don Simón Y mañana tempranito Le vendo carne a montón Al capitán de la guardia Y a todo su pelotón No sé qué pasa en el mundo Que hay tantos diablos Que no entienden la razón La época que vivimos Con todo caro Hay que echarle corazón Manteniendo dos hermanos Y mis dos hijos Una hembra y un varón Un domingo en la mañana Me puse al frente De la mala situación Enseguida le eché mano A mi escopete pistón La tapuse de mecate Con pólvora y munición Amole bien la peinilla Mi cuchillito rabón Y brinqué sobre la enjarma De un burro mojinando En las orillas de un caño Miré un cochino capón Y le disparé enseguida Pegándole en el pulmón Alegre fui a revisarlo Y me llevé la impresión Porque tenía la señal De Macario y Juan Ramón Yo dije en ese momento Ya no hay remedio Me metí en un vaporón Yo pienso que más o menos Trescientos kilos Pesaba ese animalón Después que lo había compuesto El bendito burro No pudo con el capón Las piernas y las paletas Tan solo pude montarle Al river sillón Yo en mi casa ni comí Con la gran preocupación Cuando los demás comieron Guardé todo en un cajón Lo escondí dentro del monte En la horqueta de un mamón Y ese otro día en la mañana Me llegó una comisión Un guardia registró el cuarto Otro registró el fogón Como no encontraron nada Pensaron irse a mi yo Cuando salí a despedirlo Alegre de la emoción Salió el muchachito mío Pidiéndome chicharrón ¡Suscríbete! 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 Yo le dije al muchachito Quien te dio cuerda Pa' que hablara barrigón Y hablando más duro dijo Yo quiero carne De la que está en el cajón La que usted trajo en el burro Y le echó sal Con orégano y limón Los guardias se regresaron Y un sargentico Chiquito y bien cabezón Le dijo a los otros guardias Amarren este león Ya que tiene que pasar Tres años en la prisión Que lleve para que compre Su cobija y su colchón Y no dormirá en el suelo Como el carabantichón En esto llegó Macario Y el viejito Juan Ramón Diciendo duerte en ese hombre Pero con la condición Que aunque sea trabajandito Él nos pague ese capón Aunque lo que me provoca Es darle una planazón Le dije a mis dos amigos Un millón de gracias Por concederme el perdón Yo juré cuando muy niño Verdad mi vida Que nunca iba a ser ladrón Pero como compra el pobre Un kilo de carne Si casi vale un millón Macario y don Juan se fueron También los guardias Con una cara y cañón Cuando los mire alejarte Aproveché la ocasión Le dije a toda mi gente Todo tiene solución Y aquí pa'lante yo mato Así arruina esta región Cochina, hembra, berraco Y hasta el último lechón Y hoy en adelante no sigo Comiendo arroz con garzón Esta misma noche mato El toro de don Simón Y mañana tempranito Le vendo carne a montón Al capitán de la guardia Y a todo su pelotón Señores, estén alerto Se atiendan por un segundo Ya que voy a presentarles Es un paciente vagabundo Cuando yo estaba muchacho Con mi genio tan profundo Intenté que estaba enfermo Y me lo creyó todo el mundo Me metí en el hospital Y dije a las enfermeras Que sentía un dolor muy duro Habían cuatro jovencitas Y dijo la más bonita Déjalo que yo lo juro Me llevaron a una sala Y me acostaron boca arriba En una cama desnudo Cuando llegaron los médicos Me preguntaron qué siente Junto con darme el saludo Me hicieron como diez placas Y dijeron que tenía Entre la barriga un nudo Cuando oí aquellas palabras Y habrá que echarle cuchillo Me puse pálido y muro Otra enfermera viejita De pelo negro y canudo Más o menos de los tiempos Del 1801 Le dijo a la jovencita Anda y busca desayuno Que mientras subas y vienes Yo lo afeito y lo vacuno Venlo por una jeringa De la que usan en los atos Para inyectar a los mulos Cuando regreso la otra Le dijo métele sopa Mientras yo le inyecto el cubo Con tanta mano de adera Afeitándome el mogote El árbol se puso duro La enfermera jovencita Avisó a sus compañeras Y se vinieron un puño La viejita preguntaba Yo quiero saber la causa De tanta risa y murmullo Las otras le contestaron No sé si se ha dado cuenta Que ese paciente es un burro Cuando llegó el cirujano Ni siquiera verme puro Porque yo salí corriendo Por el pasillo desnudo Las enfermeras corrieron Pidiendo auxilio en apuro Porque creían que yo era Maniático y sordo muro Llegando a la pescalera Alcanté la más viejita Porque no corría muy duro Me decía Me decía no me hagas nada Porque soy muy ancianita Y cuando corro me juro Le dije no te preocupes Que a mí me da un ataque Y de repente me juro Pero como estoy sin ropa Para salir a la calle Quiero ese vestido tuyo Me dio el vestido Y me dijo Lo demás que tú me pides Te lo doy Pero no juro Le dije no tenga prisa Que a una camioneta vieja Mucho peso no le tuvo Me metí en un cafetín Tratando de tomarme un jugo Y la gente me veía Como si fuera un verdugo De pronto salió en la prensa Y se oyó por radio rumbo Y andaba vuelto en la calle Un paciente vagabundo Carga un vestido decían Porque atracó la enfermera Que se encontraba de turno También carga una peluca Que se compró en un negocio De máscara y pelo rubio Me quité aquel uniforme Y preferí nuevamente De seguir corriendo desnudo La gente que se asomaba Por la ventana decía Mira donde va ese burro Mi alcanza fue un policía Que corría más que un venao Y le decían capirulo Y afanado me decían Si te alcanzo desgraciado Te voy a plantear ese curvo Voy a contar una historia Muy verdadera que ustedes deben saber Y si alguien voltea la cara Que no me vea que coma o vaya a beber Que se hace con tanta vista Y ya no hay nada que ver Cuando cumplí los 18 En el 70 me llevaron pa'l cuartel Pero tuve mala suerte Porque enseguida un maldito coronel Me mandó para su casa Cuidarle a la mujer Cuando llegué a aquel palacio Llamé a su esposa Y ella me salió a atender Le dije señora linda Soy todo tuyo Por orden del coronel Me puso de jardinero Y tuve que obedecer Cortando y sembrando matas Desde el mismo amanecer Trabajando sin descanso Hasta el propio anochecer Ella misma iba a llamarme Para que fuera a comer Con unas ropas tan claras Pero nada podía hacer Porque si la enamoraba Me mataba el coronel Un sábado por la noche Había una fiesta En el bendito cuartel Y mi coronel me dijo Dime emborracho Yo te voy a agradecer Que si me acuesto en el carro Tu bailas con mi mujer Dicho y hecho sucedió Aquella noche Se emborrachó el coronel Y su señora me dijo Vamos a casa Que allá podemos beber Y a darle vuelta A los niños Antes del amanecer Me dijo Mire soldado Vamos a bailar un rato Mientras duerme el coronel Bailó pegada conmigo Y besé aquella boquita Dulcita Como la miel Yo dije Este caramelo ¿Quién no se lo va a comer? Sin pensar más adelante Lo que podía suceder Y así entre risas Y besos Fui pecador Sin querer Yo seguí de jatineros Cumpliendo con mi deber Pero en mi mente clarita Nunca dejaba de ver La pistola nuevecita Que tenía mi coronel Música 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 Cerca de las navidades Me fui a mi casa Pero tenía que volver A los primeros de enero A presentarme nuevamente En el cuartel Y me recibió un sargento De apellido Carrasquel Me dijo Mire soldado Vaya a la clínica ¿Dónde está mi coronel? Que hay un tremendo patuco Porque su esposa Según mi que parió ayer Y le nació un muchachito Que no se parecía a él Salió negrito Y bien feo Igualito Que un ratón Acabado de nacer Yo que soy De color negro Yendo a que yo Me puse blanquito Como un papel Cuando yo llegué A la clínica Me dijo Mi coronel Lo voy a crucificar Desnudo con mi mujer Delante de todo el mundo En la puerta del cuartel Como se escapó su esposa Yo también eché a correr Y le decía Desde lejos Hasta pronto Coronel Solo si dejó Una foto Así me volverá a ver Les voy a contar un chiste Muy verdadero de cuando yo estaba joven Un viejo que tenía un fondo Me apreciaba a pesar Que yo era pobre Y fui a cuidarle la casa Porque él se iba Para Londres Él tenía una hija huérfana De veinte años Llamada Carmen Dolores Que nadie la enamoraba Porque era fría Y además puerta de un ojo Y antes de ir Se le dijo Aquí en casa queda un hombre Dolores me convidó Para el molino A llenar unos sabores Para echarle agua A cien cochinos Capones A treinta veces Robutes Quince caballos Cotrones Y así cumplía yo en el mundo Todas mis obligaciones Un día la ayudé a pilar En un pilón Con dos manos De pilones Después me pudo A escoger unos frijoles Porque el otro día Venían Como cuarenta peones A recoger un ganado Pa' un viejo De unos camiones Después que nos acostamos Por buena suerte O por malas tentaciones Empezó a roncar un tigre A coste monte Y aquello era tan enorme Que temblaba hasta la tierra Y sonaban los peroles Ahí fue cuando a mi chinchorro A medianoche Fue a molestarme dolores Me dijo Yo tengo miedo Acompáñame Cuidado Que el tigre me come Y tranco la puerta del cuarto Con llave y con pasadores Me dijo Duerme conmigo Pero tú tienes que dormir Sin pantalones Porque ese tigre Está dentro de los garpones Y yo aproveché a subirme A la mate Los mamones A jurungar Con mi bar A la cueva De los ratones El día que llegó Don Juan La muchacha Por bruta Llega y se pone A decirle Que debajo Del estómago Ella sentió Unos cullacos Y unos bichos Cabetones Caminándole En el vientre Como un par de morrocoyes Unos cullacos Específicos El viejo me llamó aparte y me dijo por todo estoy muy conforme Le voy a pagar bien pago, sinceramente porque usted es un palo de hombre Pero yo vi que en el cuarto el viejo agarró un revólver Me dijo usted va a explicarme, ahorita mismo lo que pasó con Dolores Porque esta muchacha ahora está engordando y acabó los camisones El que no está despotido no le trancan los botones Le dije mire don Juan, en esta vida todos cometen errores Pero le juro que el culpable fue esta joven porque se puso a entregarle el bulto de los papelones Y yo se lo destapé porque ella me dio la orden Don Juan dijo no hay remedio, esto le pasa para que tiende y ratone Quien la mandó a estar probando melones de fruto como el quicure A pincarse en los talones y el gavitán le sacó del comer en los pichones Quien la mandó a estar probando melones de fruto como el quicones Caimán que no tenga cola, donde lo miren le dicen caimán chuputo Y el hombre que sinvergüenza, siempre se agarra como mono en camoruco Reventándose las uñas, el día que le echan un susto Porque será que en el mundo de mujeres tan brujas Yo trabajé largo tiempo, casa de un rico llamado Carmelo Augusto Su mujer tenía treinta años, y el cincuenta pero bien gordo y robusto Yo tan solo era un muchacho, de quince años pero justo Y un día que en esta gopa yo me hizo coger un disgusto Yo no quise retirarme, porque al momento pensé mejor que un adulto Yo sabía que don Carmelo tenía una hija bonita, que regresaba de Houston Y al ver que todas sus notas, las traía con veinte puntos Empezó a tomar guardieta y mandó a buscar un conjunto Me puso a matar tres chivos, quince gallinas, un toro ciollo y un búfalo Yo no sé que la muchacha se paró en la reunión, al frente de todo el público Y le dijo a su papá, usted si es gapo y estúpido, cantando y meneando al rabo Se parece a un gallo búlico Será que usted no se acuerda, que a mi tío Pedro Antierna llevó al sepulcro Está bien, canten y toquen, pero no bailen, consideren al difunto Si usted sigue su bochín, dejaré quieto el asunto Pero el día que usted se muera, yo ni me visto de luto La señora de Carmelo, cogió una fea con vino de sierra en brujo La muchacha lo hizo igual, y de Carmelo ni se diga ni se supo Corrieron a todo el mundo, se fueron hasta los músicos Y yo como era el obrero dejé para irme de último Sería por el aguardiente, que aquella noche me convertí en hombre astuto Me metí a la habitación, donde Carmelo y su esposa dormían como dos lechuzos Le brinqué encima a la doña, convertido en fiera y pulpo Y lenguareando decía, Carmelo tú si eres rústico Después le brinqué a Carmelo, como un caballo cuando mira a un burro chuto Todavía un poco furioso, salí hacia la habitación Donde estaba el otro fruto, le dije entregue los loros Por las buenas y con gusto, y me le lleva el coro Con novio que tiene en Houston Música Música A las tres de la mañana, cuando cantaban los gallos y guarracucos Yo estaba con la muchacha, bien enredado como alambre con pejuco Despertó con unos lejos, que se pareció a un aruco Y yo me perdí corriendo por la costa de un conuco Don Carmelo y su señora, se levantaron en pijamas y guayuco Diciendo este sinvergüenza, cuando amanezca voy a tu casa y lo busco La madre le dijo a la hija, habla mi amor yo te escucho Y le dijo, siento madre algo que me duele mucho La mamá le contestó, yo igual que tú me siento un dolor maluco Mientras Carmelo decía, que se sentía en la barriga, como que tenía un furruco Y cada viento en el baño, sonaba como un trabuco Y le decía, maldito sea, tendré que comer caruso Pero él igual que su hija, perdió un tesoro que más nunca lo repuso Con dolor y sentimiento, me alejé de mi llanura Buscando rumbo a Macuto, con lágrimas en los ojos Pensando a cada minuto, que a Carmelo y su familia los casó el Caimán Chuputo Cuando yo estaba pequeño, en aquellos tiempos viejos, cuando todo era barato Un día me mandó mi padre a trabajar para un ato Porque yo quería estrenar, sombrero, ropa y zapato La tarde que llegué al punto, con la maleta en el hombro, con machete y garabato Una muchacha bonita, de lo negro y color blanco Le preguntó a su papá, que quién era ese muchacho Me dieron una tarea, de callejón y tal y como a las cuatro Menos mal que en la mañana, yo había comido pan de trigo con guarazo Una noche la muchacha, me convidó a caminar por el patio Me propuso que jugáramos, el escondido que era su juego de encanto Le dije vaya a esconderte y la muchacha salió derechito para un cuarto Al rato me pegó un grito, ven a buscarme muchacho Y la encontré boca arriba, acostada sobre un caucho Me dijo mira cariño, vamos a jugar ahora El juego de naraguazo, yo soy la mata de mora Y tú te montas bien alto Y si no la complacía, me iba a decir que era pato Yo tuve que complacerla, pero sin culpa porque estaba en arrebato Culpable fue la ratona, por camorrera que le buscó pleito al gato La muchacha lo promete, yo la veía vomitando a cada rato Y decía que se tendía en la barriga como que tenía un galápago Cuando el viejo se dio cuenta que la muchacha engordaba Y yo cada día más flaco Ahí pensó que era tu hija la que me bebía el carazo Me dijo yate que usted es el toro con metapo Para que sepa lo bueno, mañana cuando amanezca Lo llevo al pueblo y lo cazo Pero yo muerto del miedo, salí derecho a mi rancho Y el viejo me fue a buscar para cazarme a lo macho Le dije llévenme preto, pero con su hija ni que esté loco me cazo Esto le sucedió a ella, por enseñarme el juego del naraguazo Yo estuve siete años preto, de todo el mundo llevando insultos y planazos Pero a la hija del viejo Yo le metí el cochino dentro del saco Señores, paren la oreja Para que oigan todo lo que yo les diga Y después que ya lo sepan Quiero que piensen y analicen enseguida Los miles de inconvenientes que tiene el hombre en la vida Tenía solo quince años Tenía quince años, pero viviendo todavía con mi familia Mi papá me dijo un día Oye muchacho, búscate una chica linda O no importa que sea vieja con tal que todavía sirva Al mismo tiempo por allá en un cacerío Del llano mío pusieron una cantina Como era tímido no sabía pedir amor Solo sabía pedir guarapo y comida Florencio Rojas, Valentín y Morrocoy Mamando gallo me llamaron pa' una escina Y me dijeron tendrá que hablar más que un cura Para que esta noche consiga una fresa fina Ya que nadie ha descubierto otra cosa más divina Que amanecer muerto de hambre pero harto de catalina Aquella noche cuando arrancaron la música Solo en el banco quedó una vieja catira Enorme gorda que parecía un elefante Era fea pero lucía, zapatos y ropa fina Yo dije con tanta carne, más nunca como sardina Pensaba 500 kilos y le decían la cochina José Manuel Guayarato Y Chito Flores me dijeron Chico mira Saca a bailar esta gorda Y le preguntas que como es la movida Y verá que te dará todo lo que tú le digas Le pregunté cuánto cobra Y ella me dijo solo son 20 bolivares Bailé un moroco con ella Pero nervioso me temblaban las canillas Y parecía un ratoncito abrazando una patilla Me fui con ella, me fui con ella y pasé un rato agradable Allí en su casa y luego se quedó dormida Me sentí alegre de ver que había descubierto Aquella noche un mundo nuevo en mi vida Salí hacia el patio y me encontré de sorpresa Un hombre muerto dentro de una carretilla Salí corriendo y me llevé por delante Unos tambores y un filanco de cabillas Y en esa misma carrera de 140 millas Tropecé un maldito gato y me mordió una rodilla Llegué asustado a mi casa a medianoche Y allí a mi madre sentadita en una silla Me preguntó dónde estaba mi muchacho Soñé que se había agarrado la gorda rosa montilla Que enamora a los muchachos Luego les da una pastilla Y cuando ve que está muerto Los bota en la carretilla Mi primo Agustín me dijo Está a mis lados doña Bárbara y Emilia María Ponta y Jesús Flores María Joaquina, el negro Evita y Dominga Por ahí te anda buscando la vieja y la carretilla En su casa hay que hay un pozo Lleno de babos de caribes y guabinas Donde zumba los amantes A medianoche después que los asesina Tú te salvaste de bromas porque se quedó dormida Algunos dicen que tiene una motosierra Una jachuela, un rolo y una peinilla Cuando tiene hambre dicen que los descuartiza Para comerles las piernas y las costillas Yo pasé un tiempo varias noches sin dormir Y si dormía tenía grandes pesadillas Hubo una noche que oí un enorme tropello Y eso me aconjó cuidadito, calladito y en puntilla Porque pensé que sería la vieja y la carretilla Y era un burro que traía un poste en una camilla Mi tía Vicenta me mandó con una moimón A prender velas al muerto de la capilla Pero de regreso pasamos por el molino Y estaba la gorda bañándose en la tanquilla Llegamos corriendo al pueblo, sudando por las mejillas Diciendo que habíamos visto la vieja en la carretilla Hay un país en la tierra de la América Latina Que por falta de gobierno está quedando en la ruina Abarrotan el dinero de la clase campesina Ya no se consigue un crédito siquiera para criar gallinas La gente de ese país debe tener valor como en Argentina Que dio la frente y la cara como en las Islas Malvinas Será que esa pobre gente todo el tiempo está dormida Que permite que le aumenten los precios de la comida Tuvió la ropa, la carne, la pasta, el queso y la harina El azúcar, el tomate, el café y las nenerinas Y ahora últimamente Esos vagabundos en forma tan relatina Le triplicaron el precio al litro de gasolina El AMPA se desarrolla como nadie se imagina Porque en todas partes matan y roban en cada esquina El gobierno nunca da con esa gente asesina Porque todos se amontonan como coporo y guadina Si el gobierno se regala Por todas partes como sorgo y mandarina Y aseguró que lo malo en cuatro días se termina En la patria que dibujo el trabajo no camina Todo sube y el salario del pobre queda en la misma Yo no sé por qué esa gente no pierde el miedo y se anima Para salir a la calle con machete y carabina Con pistolas y cuchillos Lanzas y flechas que tengan la punta fina Para invadir los abastos y bombas de gasolina Y si el gobierno interviene que el pueblo le brinca encima Al que tira hay que tirarle cuando a la guerra se arrima Si viene un presidente y se monta en la tarima No dejarlo salir vivo si primero no confirma Que le va a bajar los precios A la comida y también a la gasolina Porque está matando al pueblo en una forma mezquina Y por todo lo que he dicho alguno reciente espina No tenga temor ni miedo de asistarme a su oficina Murió Pai, Colón, Izucre, Miranda y Simón Bolívar Y que muera yo no es nada porque la razón la diga Pero el día que a mí me maten El mundo entero se convertirá en guerrilla Y no quedarán ni cenizas de gobiernos que no sirvan No sé por qué mirar Y siempre me agarra y me llevo a derechito Donde no quiero y aunque quisiera no puedo Llegar más alto donde hay frutos maduritos Que si no agarro bastante me conformo con poquito Por eso quiero contarles El chasco grande que me lleve en Puerto Rico Una muchacha con carita de cifrina Pregunto a otra de dónde será ese chico Y como me vio pulio pensaba que yo era rico Sabiendo que le gustaba Todo me lo puso fácil igual que mango bajito Yo turista enamorado Y un poco pasado de trago Caí en la trampa mansito Yo le dije que tenía en mi tierra un paraíso Ató con mucho ganado Y aquello todo bonito Caballos de pura sangre Que valían cien mil y pico Y en calabozo del guarico tenía tremendo edificio Oyéndome los embustes Me dijo ya mi amorcito Cuando vaya a Venezuela seguro que te visito Pero antes de que yo salga Primero te comunico Y cuando llegue a tu pueblo pregunto Y luego te ubico Cuando llegue de regreso Salí hacia el monte donde tengo mi ranchito Pero por mi mente ni siquiera me pasaba Que no es tan lejos desde aquí hasta Puerto Rico Y que los aviones vuelan pa' allá y pa' acá Acaracito Justamente a la semana Estaba yo guindando mi chinchorrito Y un helicóptero volaba casi en el techo Del rancho de palma que tengo en el conmucito Y en el patio había dejado asando uno un topochito ¿Cuál sería mi gran sorpresa? Cuando vi que la cifrina aterrizó en ese bicho Yo pensé irme corriendo Pero como hacía así ya la muchacha me había visto Cuando yo salí corriendo Me enredé y caí en el piso Y la bendita cifrina Si supieran lo que hizo Me agarró a palo en el suelo Y me decía mira chico Vine a cobrarte el pan de horno Que te vendí en Puerto Rico Cuando fuiste a mi nación Me juraste que eras rico Hoy que yo vengo a la tuya Descubro que eres un limpio Si querías cazar cifrina Te ha quedado el ojo arisco Me largo para mi tierra Y no sé a usted el Sanzafrico Yo en ese tiempo tenía Allá en el fondo trabajando unos viejitos Ramito Acayo, don Santiago Maldonado Montano y Álvaro, Betancur y Agapito Y el negro Manuel Toledo Que le decían sabatito Cuando llegaron del monte Y me encontraron arrastrando por el piso Me preguntaron si esa chica era una china Tan cara seca que me papio hasta en el pico Y ella le dijo Se callan negros color de chorizo Culpable Alberto Mayora Saverio y don Miguel Mora Que le hablaron un ratico Diciéndole a ese cantante Cada vez que graba vende Quince millones de discos Cuando se fue la cifrina Yo comentaba solito Que hubiera pedido comida Yo no tenía ni un poquito Me quedaba una sardina Y una caja de diablitos Y un pan salado muy duro Como para darle un mordisco Me cuentan que la cifrina Cuando llegó a Puerto Rico Le comentó a su familia Que yo era un pobre lotito Que solo tenía en la selva Un rancho lleno de piojitos Y un grupo de obreros viejos Muertos del hambre y flaquitos Les voy a contar señores Con pena y todo lo que me hizo Coromoto No piensen que son embustes Que yo en mi vida Nunca he sido mentiroso Tuvimos cuatro muchachos Corito y Carmen Pedro Pablo y Juan Adolfo Yo le tenía su casita Arregladita con todo tipo de corozo Bastante me lo decían Que mi mujer hacía tiempo Me traicionaba con otro Pero yo no lo creía Y seguía haciéndome el tonto Un día me fui para el Conuco Espantaba unas guacharacas Que se comían los quinchonchos Y encontré una cama hecha Con cura hoja de topocho Una mañana le dije Tengo que irme lejos de ti varias noches Tres meses de vacaciones Voy a pasarme por América del Norte Me despedí de los niños También de ella Y me fui con mi bojote Pero cerca de la casa Pa' descubrirla Yo me la escondí en el monte Cuando me pasaron cerca Hacia tiempo que yo estaba Montado en un manirote Con la escopeta cargada El machete y el garrote Cuando el hombre vio pa' arriba Yo lo tiré a la cabeza Como vaquiro padrote Y le cayó solamente Un guaymaro en un bigote Si hubieran oído ustedes El barajuste que se formó En ese monte Yo corría detrás de ellos Soltando tiros por travesías Y mogotes Coromoto cayó al suelo Porque una rama en la frente Le dio un golpe Y al verla botando sangre Los cagajones se me fueron Pa'l cogote Yo me la llevé a la casa Y calenté un perro de agua Con malojillo y patote Y así le pare la sangre Que le salía por el brote Yo me alejé de mi casa Llevándome una tristeza Y un tarugo en el gañote De ver que coro guardaba Tabaco ajeno en el cofre Yo a nadie le dije nada Ni a mi mamá Quería decirle tampoco Pero una noche me dijo Que tienes hijo Que parece que estás loco Yo le dije mamaita Es que tú piensas Que lo que me han hecho es poco Yo encontré a mi mujercita Con otro hombre Jugando el gallo piroco Yo me siento muy conforme De que siquiera traté La traidora Coromoto Pero el chigüire se fue Y me dejó el maízal mocho Yo nunca pensé que coro Me iba a prestar la piedra Donde yo a mola ve el toco Ni la vasijita larga Con que se sirve el zancocho Señores tengan presente Y nunca olviden lo que les voy a explicar Hay momentos que uno el hombre Por sinvergüenza O no sé por qué será Entra en unos vaforones Sin darte cuenta siquiera De lo que le va a pasar Y así me sugerió a mí Por estar de vagabundo O tal vez por no pensar La hija de un millonario Yo la quería enamorar Pero aquí en esta canción Yo no lo puedo nombrar No vaya a ser que mi arrestio Me vaya a matar Como era única hija La tenía muy gobernar Y yo solito en mi casa Un día me puse a inventar A vestirme de mujer Para poderle llegar Como allá había una peluca Que a mi hermanita Le había comprado mi papá Me la puse en la cabeza Bien trancaísta Y me la empecé a peinar Me pinté toda la cara Me puse una zapatilla Con barra y costa rosada Me preparé bien los temas Con dos pelotas de goma En algodón a borrar Me pinté todas las uñas Con pintura natural Y seguí rumbo a la quinta Con fines de trabajar Y la mamá de ella dijo Ya mismo puede empezar Le lavé un montón de ropa Y la ayudé a cocinar Después que limpie la casa También me puso a planchar Pero yo dije esta broma Ya sé quién la va a pagar Un día me dice la joven ¿Qué te parece si nos vamos a bañar? Y yo le dije enseguida Ay no chica Yo no me puedo mojar En esa misma semana El padre y la madre de ella Tenían que irse a viajar Y antes de irse dijeron Duerman las dos en el cuarto Con la puerta bien cerrada Después que nos acostamos Ella me empezó a contar Que no había tenido novio Y que deseaba encontrar Porque del amor de un hombre Ella tenía que gozar Ella me dijo Amiguita nos pondremos a jugar Sé que tú y que eres el hombre Y me vas a acariciar Pero yo y que estoy desnuda Porque me encuentro sudar Yo le dije que tenía Porque la gente vino Ella le dijo al papá Yo ahora vivo mariada Y con ganas de vomitar Me hizo daño una yuca Que me comí zanco ya Oyendo aquellas palabras Yo me fui hasta sin cobrar Y Marrero me decía No vayas a ir pa' allá Que el viejo te está casando Porque te quieren vainar Con una mujer ajena Yo viví un tiempo en cabruta Cada vez que la recuerdo El corazón tenía fruta Ella le dijo a una amiga Ese muchacho me gusta Sin saber que iba a encontrar Ser pájaros y cabruta Ella una tarde me dijo Oiga me joven mi esposo Ya no me busca Porque yo estoy barrigona Cuando no le hago cariño Me dice que soy maluca El día que salí a la calle Cuando regresa a medianoche Me insulta Pero yo lo he castigado Hoy tiene llames y medio Sin darle comida a la turca Ella me dijo cariño Vamos cate doña chucha Que allá está el baile prendido Porque decía que si se busca Ella bailando me neaba La rabanilla y la nuca Y una pareja como esa No me había tocado nunca Otra muchacha me dijo Esa mujer que usted carga Es una sucia El esposo no la quiere Porque ella es muy vagabunda Sinvergüenza Floja y bruta Ella anda de fiesta en fiesta Teniendo el rabo Como joya pataruca El día lo pasa en la calle Con pantalones de raya Con zapatillas y peluza Cuando la llevé a la casa Me dijo en forma muy chusca Ahorita me encuentro sola Mi esposo no está en camuza Vamos a jugar el juego De la culebra de ruta Pa' que esta noche te mueras Como se murió San Lucas No me quedó más remedio Que prepararme para morderle la culpa Yo dije no la perdono Ni con ceniza la pelo Porque ella tuvo la culpa Que culpa tiene la hormiga Si le destapan la cerola del azúcar Desde que soy conujero Primera vez que yo siembro En tierra ajena mi yuca Mi esposo no está en camuza Aquellos tiempos Cuando yo estaba en Guillano Mi padre un día me dijo En la puerta de tranca Que a usted es un hombre Porque tiene catorce años Y si usted quiere Busque una novia y se casa Que sea pobre pero buena Y se la trae pa' la casa Vendí un novillo Tres toros y dos caballos Catorce chivos Cien gallinas y tres vacas Y me marché montado Cuando comenzó el joropo Saque a bailar una muchacha Y le dije en el oído Me gusta porque eres blanca Si te quiere ir conmigo Te llevo en mi potro en la anca Ella me dijo Usted si está bien quemado Si está pensando que yo soy de las muchachas Que en ese monte cocinan con pura leña Y la candela llega al techo de la casa Jalan machete y ordeñan Y buscan agua en camasa Si fue que vino Si alguno lo mandó Yo le aconsejo Que se busque otra más gafa Porque conmigo Perdió el saco y los cangrejos Y en su llanura Mujeres no le hacen falta Porque duerme con las burras Las cochinas y las vacas Pero como yo tenía Un frasco de agua compuesto Con hoja y flor de albahaca Con palotales y crucetas Con cayena y otras matas Me dio frasco de colonia Y el corazón de una rata Del frasco eché cuatro gotas En cruz sobre mi pañuelo Y lo dejé sin la tapa Al rato vino y me dijo Yo no sé ni qué me pasa Me encuentro como mareada Acompáñame a mi cara Acompáñame a mi cara Música Aquella noche se fue la luz en el pueblo Y la mujer se viene encima y me abraza También me dijo si no quieres regresarte Allá en mi casa debajo la más se parcha Para que duermas tranquilo te voy a colgar una maca Al poco rato cuando yo me había acostado Sino la joven vestida con una bata Y nos pusimos como mata palo en palma Bien enrollados del cogollo hasta las patas Y yo dije siempre el mono durmió arriba de la mata Yo convencí a la muchacha pa' que se fuera conmigo En una forma romántica salimos por un solar Por donde habían unas máquinas Y ese otro día comentaban el tigre casó la váquira Mi padre al llegar me puso a matar una cochina Para comer con cachapa Yo le dije ya estoy harto y no es de sardina y papa Yo anoche comí una cosa más fina que carne y lapa Presten atención señores Presten atención señores Para que oigan un joropo Con sabor a paradero y a relincho de potro Jamás tranto sabanero y a pelea de tigre y oso Yo nací en guardatinajas Pero me críe entre cogeres y el pueblo de calabozo Por eso es que en todas partes me llaman el peligroso Pero no soy criminal, camorrero ni celoso Yo no soy de los copleros Yo no soy de los copleros Que se la dan de pantochos Que porque pegan un disco se ponen del alto un poco Debe ser porque se enferman o se convierte en el loco Por eso a mí en todas partes El que me llame le atiendo asiste a un perro tarnoso Y así es como debe ser el artista que es famoso Para que no lo critiquen de pedante y detenioso Y algunos de ellos disqueros Principalmente los dueños están enrollando un trompo Cuando hay un artista nuevo y le pertenece a otro Ellos buscan las maneras de opacarlo poco a poco Por ahí está una rosquita de dos cantantes estúpidos Que son un par de orgullosos Es un viejo y otro joven porque ya yo los conozco Que han criticado mi nombre por revistas y periódicos El disco de la bejuca Como ustedes muy bien saben sonó como un terremoto Pero enseguida se fueron estas cuentas de mediocres A decir al ministerio que el disco era muy morgoto Estos perros arrastrados Egoístas y malandros me dieron cara de tonto Y si los dos se calientan a mí me importa muy poco Ellos no comen de mí pero yo de ellos tampoco Yo no sé qué te han creído Yo no sé qué te han creído estos enfermos flagosos Que porque han pegado un disco ya se están poniendo chocho Pero principalmente uno que no está muy bien del coco En todas partes ha dicho Que él no va donde yo vaya ni metido en un coroto Y es mejor que no se arrime porque va a haber un taperoco Aunque yo poco acostumbro a rebajarme con loco Usted no escucha al Carrao ni a José Romero Bellos padres de todos nosotros No son ni Jesús Moreno ni Montoya el peligroso Metidos en ningún pleito ni hablando mal de los otros El pollito de Ori y Chuna Figueredo y Ángel Ávila o de Silva y el Conozo Pedro Rodríguez y Mauro en Córdoba el cariñoso Son los valores más puros que en el folclor reconozco Para todas las personas que han criticado mi estilo Les voy a lanzar un piroco Tráguense una fila ñoña más grande que el orinoco Y no critiquen mi nombre sin vergüenza Las gañosos Son raciomosexuales Que se han metido conmigo Les voy a volar el coco Y si alguno queda vivo Lo mando a estudiar a tosio Pa' que cuando venga sepa lo que es un estilo propio Señores tengan presente lo que voy a relatar Si me quieren conocerme les voy a presentar Mi nombre es Santiago Roja Mi acoda en el sur mundial Porque mi canto es más dulce que el mismo caña de veral A los coperos de enfermo le voy a participar Si no les había sonado Ahora sí les va a sonar Ahí veo a otro cañonazo que les voy a disparar Para que pierdas la maña de ser tan mal informal En esa misma pastilla el capitán musical Ahora cuando la entrevista se comienza a disculpar Dice que no le conoce Ni lo que me oye a nombrar Para que no lo descubran y lo vayan a cuidar Yo no es que soy cabotero, malandro ni criminal Lo que pasa es que este joven nunca se cansa de hablar Dice que no está de acuerdo con mi forma de cantar Pero muy pronto a San Pedro yo te lo voy a mandar Este es el nuevo moroco que termino de sacar Para que nuevamente me le prohíbe el radiar No sale del ministerio porque le gusta sapear Pero creo que este es el último que me va a mandar a parar A ese mismo ministerio yo le quisiera avisar Que ya yo sé quiénes son los que me dejan comprar También sé quiénes venciben y pido a la titular Pero al verlos en la calle todos le van a pagar Le pregunto al ministerio por qué deja divulgar Tanta música extranjera que a la nuestra va a jugar Le están dando más la foto al mundo internacional Y a mí me tiran el ojo porque yo soy nacional Otra cosa yo le pido no la vayan a olvidar El mundo da mucha fuerza saliéndolo caminar Rueguen a Dios que después no lo vayan a botar Porque entre dos o tres años el ángel los va a matar Allá en el estado de Oragua yo voy a contratular A una vieja bocaduría que se puso a comenzar Y a mí me habían retirado cuando empecé a trabajar El estilo del canto no me permite educar A esa vieja de un oficio le voy a recomendar Que si no tiene que hacer que me ocupe de su hogar Que vaya a lavar la ropa que se le va a mostrar A quien pude a su marido cuando viene a alcanzar Yo soy un educador y no voy a ir a consumar Tengo artístulo en mi casa montado en obra y cristal Me retiré de la escuela cuando comete a grabar Que el que ata a los conejos al mundo deja quemar Al costero viejo enfermo lo dejaré de cantar Que creo que si aquí estoy de mí no vuelvo a hablar Pero que no se le ocurra le voy a criticar Porque va a llevar más famos que un chiquir entre un manclar Al joven yo no le tiro porque me gusta escuchar Sino porque fue el primero que me empezó a molestar No había sitio donde fuera que de mí no hablara mal Yo no tengo algo, me recordé que en Arapa me faltaba que insultar A un locutor pirata que me tiras y teclar Y es que esta muerta delante que te la he dicho a robar Porque hablando más de mí así no te ganas de ar No te ganas de ar Yo conocí una muchacha que era huérfana por tentación del vecino y no tuvo más remedio que irse un tiempo a trabajar como esclava a la casa del padrino. Yo también le trabajaba a ese hombre tan sinvergüenza y vecino. Yo lo hacía por inocente porque ese tiempo ni siquiera había estudiado. Yo era un pobre campesino. Las hermanas y las tías, el abuelo y hasta un primo estaban que no podían ni verla hablando conmigo. Le decían vaya a contarte que mañana no es domingo. Ella una noche me dijo si quieres me voy contigo. Mientras recojo la ropa espérame en el camino porque ya yo no le aguanto más vainas a mi padrino. La ropa espérame en el camino. Yo me la llevé esta noche con miedo y todo en lanca un burro mojino. Ella iba a lo más contenta y yo también más alegre que un león cuando ha cazado un cochino. En el camino le dije yo considero que casi soy su marido. No perdamos más el tiempo y enseguida le propuse que me diera lo que ella me había ofrecido. Recuerdo que me decía pobrecito mi padrino, quería tenerme en la jaula como pericoladino, pero el gavila en primito le cazó el guaita camino. Para continuar la marcha me eché tres palos de vino y le dije a la muchacha que momento tan divino. Yo nunca había cazado un lapa con el cuero así tan fino. Yo no puedo comprender la mala suerte que me gusta y me acompaña. Debe ser porque uno el hombre en esta vida siempre agarra tantas mañas. Resulta que un gandolero por esa vía que va rumbo a Chaguarama. Cerquita de una laguna tenía una casa de palmas con pared de barro encierro y adentro una linda dama. Yo la conocí un domingo, recuerdo bien en horas de la mañana. La enamoré y me contó que era una mujer casada, pero le apreté las manos y no me dijo más nada. Ciego de la borrachera llegué a la casa de palmas. Me dijo ven calladito que tengo una perra brava con cuatro perros chiquitos que los parió esta mañana. Me dijo agarre el chinchorro, duerma en la campechana, porque esa perra de aquí conoce a la gente extraña. Y al que no le muerde un brazo lo rasguña por la cara. Yo le dije mira chica, no quiero el chinchorro tampoco la campechana. De tan lejos que yo vine, creo que me merezca dormir contigo en la cama. A las doce de la noche me despertó la brisa de la sabana. Me levanté y me asomé silencio por la ventana, al momento que el marido en la puerta toca y llama. Más rápido que volando, y sin pensarlo me metí bajo de la cama. Pero la maldita perra se había venido de la sala. Y al ver que yo me escondí me desconoció y ladraba. Yo sabía que había un portillo que ya le ponía una tabla. Mientras el hombre comía ella fue al cuarto asustada. Y me dijo cuando él se duerma, sales tranquilo y con calma. La perra blanca pintada que le decían tapirama. Yo la llamé por su nombre a ver si no me chocaba. Y cuando intente salir, se me guindó de una nalga. Yo aguanté como los guapos, aquel dolor mientras ellos se acostaban. La perra seguía gruñendo, y yo luchando con el dolor y la plaga. Escuché que el hombre dijo, ¿por qué esa perra esta noche tanto ladra? ¿Será que entre mi casita hay alguna visión mala? ¿O será que a mi perrita le volvió a dar más de rabia? Peló por una linterna. Salió hacia el patio con la pistola cargada. Y le gritó desde afuera, párate y revisa Juana. Puede ser una culebra que esté debajo de la cama. El hombre oyó bien clarito cuando yo tumbé la tabla. Pero solo pudo ver el polvo que levantaba. Porque cuando me alumbró, iba ya como a tres cuadras. Lo escuché cuando decía, ladrón, ¿por qué no se para? Pensando que era un malandro que la casa le rondaba. Sin saber que ya el picure le había comido la ullama. Por andar de avaricioso, cuando muchacho me enredé con una viuda. Ella tenía cincuenta años, era bonita y todavía estaba adulta. Yo tenía como dieciocho y alante de ella me parecía una criatura. Me dijo que tenía plata y yo podía representar su fortuna. Pero los viejos del campo al muchacho lo acostumbran a no tener mujer nunca y los malos se lo alumbran. Y en mi llano en ese tiempo no había siquiera ni burra. Yo me casé con la vieja en Trinidad de Orichuna. Esa noche me rasqué con pura cerveza Julia. Y a todo el mundo le dije yo me casé con Odulia. Así rascado como estaba, yo recordaba lo que me había dicho Julia. Esa mujer que tú tienes, para casarte puede ser abuela tuya. A mí me daba vergüenza, anda de gancho con esa sinvergüenzura. Esa vieja me abrazaba y me mordía igual que piña madura. Un día le dije muy serio, tengo un dolor de cintura. Yo creo que son los riñones, el hígado y la sadura. Y si no llevo la plaza, el médico no me cura. Me dio veinte mil bolivares en billete y plata pura. Yo salí con rumbo al pueblo montado sobre mi muda. Me metí en una zaguara y salí sin una puya. Vendí el sombrero y las botas, la camisa, la silla y hasta la mula. Y salí rumbo a la finca, santavillando con esa tremenda juma. Al llegar me dio un insulto y escarbando llena de rabia y de furia. Me dijo yo lo perdono, pero le pido que otro día no se le ocurra. Con un beso que le di le quité la calentura. La besé con pocas ganas y sin intención ninguna. Porque los besos de vieja saben a pez de laguna. Esa noche oscureció con truenos, vientos y lluvias. Y la vieja me ofreció más dinero por arruma. Con tal que yo le guardara la paleta en la tozuma. Señores le participo, señores le participo que me presten atención. Para que le oigan el pito a este toro y marrón. Que cuando empiezo a pisar no tiene comparación. Me llaman Santiago Rojas en todas partes del mundo. El turupial volantón que dejo para encumbrarme cuando siento arrumazón. Y si me voy a caer me agarro del diapasón. Así me diga la gente que a dos copleros enfermos yo les tiro sin razón. A toda boca les digo con cara de tiburón. Que aprendí desde muy niño a cantar como un varón. A todos los criticones que hablan por detrás de mí sin motivo y sin razón. Les dejo el hijo del diablo que está montando el pailón. Pa' que les derrita el alma y los convierta en jabón. Muchos cantantes de ahora se han dejado envenenar con la civilización. Ya están usando los trajes que vienen de otra nación. Porque uno al venezolano todo el tiempo es un copión. Otros cantan sin sombrero. Porque se creen a la altura de José Luis y Tonjón. Y el que cante sin sombrero de acuerdo con mi opinión. No lo considero un hombre sino un pato real pichón. En el estado cogeres para premiar dos colegas aprovecho la ocasión. Una que está en tinaquillo que me critica un porción. Sin darte cuenta que ella vale menos que un ratón. No voy a decir su nombre porque ella a mí no me paga pa' que le haga promoción. Pero si ella sigue hablando por falta de orientación. Le saco todos los trapos en la próxima grabación. Música El otro es un pobre loco que le dijo a Ramón Blanco a una pila y a un montón. Que me iba a enseñar cantando lo que era la educación. Que iba a enseñarme ese sucio que no tiene condición. La vez que se volvió loco dijo que iba pa' la luna montado en un guitarrón. Si en bárbula no pudieron hacerle la curación. Yo los curaría a rolazos igual que a un gato ladrón. Entre él y el periodista que en Valencia me critican les grito a todo pulmón. Que los dos son muy poquitos perros para mi león. Ya que me ensucian mi nombre en ese papel carbón. Si es que el público no compra esos papeles tan puercos. Pónganse a vender turrón. Cachaparé poco tufo o jugo de papelón. Y si son homosexuales que se pongan camisón. A esta cuerda sin oficio. Malandros marihuaneros si no les bastó el cañón. Les traje un tanque de guerra con pólvora y munición. Quien quita de que se ocupen de servirle a la nación. Los voy a poner en fila. Pa' que remienten las calles con petróleo y con granzón. Porque en toda Venezuela las vías de penetración. Ya no son ni carretera sino un cuevero ratón. Hoy recuerdo con tristeza donde eran mis correderos. En el caterio de la Leona cuando yo estaba pequeño. En el ato Macanilla yo sé que fui de terrero. Lo mismo que en Corozote y Ojo de Agua Molinero. Yo soy de Guardatinaja. Saben mis compañeros. Mi pueblito querido. Fidel me encuentro muy lejos. Pero como allá nací por eso soy guariqueño. Quiero decir que me crié. En el tiano cogedeño. En el fundo cujigacho. Cerquita de Corral Viejo. Donde parrandie bastante con la familia Quintero. Recuerdo a Feli Mujica. Mi amigo Eliseo Cabrera. Mi compadrito Anastasio Ramón Parra el Apureño. Pablo Fidel Santiago y Santiago Quintero el Viejo. Pablo Rumarto y Isabel que por fuera no lo dejo. Hoy lloro cuando recuerdo. Abre casita Quintero. En una noche de Pascua. Le dije mi amor te quiero. Sin pensarlo mis labios sobre los de ella se hundieron. Le dije amor de mi vida. Quiero marcharme ligero. Me voy para calabozo. Vine a buscarte mi cielo. Y ella me dijo muy triste. Yo no te digo por miedo. Yo salía de Cujigacho buscando rumbo a Piñero. Pasaba por el Galápagos por Barzatar y Los Terros. Convidaba a Martín Duque y a José Jesús del Negro. Víctor Catero mi hermano y el castire de Piderio. Barzatar me paraba. Casa de mi amigo Pedro. Casa de Pancho Farfán. Juan Estrada Moreno. Y seguía rumbo a Cerrillo. Cerrazón y la Yeguera. En el caterio Las Matas. Un bonito sendero. Donde vivió Manuel Torres. Un negocio primero. Y después fundó una finca donde yo también fui obrero. Recuerdo de los gamarras de Rosso y Cleto Mireles. Allá en Jovito, los López, Martín, Mendoza, el Coplero. Del barbajo a Chaparrote. Está Martín, Cinto y Sergio. Ventura, Silva y Simón. Que son guardatinajeños. Llego por Corralito. Ya no que yo más quiero. No gusto, Fuente y Darío. Voy a nombrar los primeros. Adela, Adelita, Iguana, Feberiano y Berebere. Fue la familia Flores. Caterones y Regina. De aquellos tiempos pasados. Tan solo quedan recuerdos. Y al pensar en lo perdido. Quisieran hacer de nuevo. Cuando yo estaba pequeño, que trabajé en la casa de mi tío. Yo le ordeñaba a las vacas, cuajaba el queso y hacía todo con brío. Eran las tres de la tarde y en el corral todavía no había comido. La hija de él me llevaba frijol y pasta y un termo de guarapo frío. Una tarde me senté bajo de un árbol sombrío. Pensando en los malos ratos y el tiempo que había perdido. Y dije de alguna forma yo le cobro esto a mi tío. Un día me dijo mañana no se me quede dormío. Pa' que vaya con tu prima a buscar agua del río. Se van los dos en el burro antes que caiga el rodío. Con el agua calientica nos bañamos para quitarnos del frío. Mi tío calienta en la casa por la demora salió a buscarnos al río. Y yo estaba con mi prima lo más tranquilo en un mogote metío. Cuando encontró el burro solo él se quedó sorprendido. Y dijo bendito Dios que les habrá sucedido. Seguramente un caimán a los dos ya se ha comido. Mi tío pegaba unos gritos como que estaba perdido. Yo dije no le respondo porque estoy comprometido. Pero la maldita loca cogió con unos berrios. Mi tío salió por el rumbo. Pero al llegar todo estaba prevenido. Ella le dijo papá mi primo está en ese paja al tendío. Mi tío me llevó en el hombro hasta la casa y yo haciéndome el rendío. Fingiendo que estaba enfermo porque si no me daba a mí mereció. Cuando pasaron tres meses me encontraba arrepentido. Porque mi prima me dijo la barriga me ha crecido. Y me siento un malestar que nunca lo había tenido. El día que mi tío lo supo se puso más grande el lío. Ella le dijo temblando culpable fue el primo mío. Por haberme convidado a jugar el escondío. La más bella de mi vida la conocí en Cunaviche. Una noche que yo andaba por allá tomando miche. Cuando me miro en la mesa ella comenzó a reírse. Y me dijo me parece que te he visto en una fiche Santiago. Que te he visto en una fiche. Como no soy tan quedao. Me le pegué como un chicle. Ahí mismito la tenía. Justamente como quise. Me abrazaba y me mordía. Del codo yo a las raíces. Se me tiraba en los brazos. Como que quería morirse. Y yo sin querer queriendo. Figúrense en lo que hice. Me acordé de aquel refrán. Que todo el mundo lo dice. Que al que Dios se la repara. San Pedro se la bendice. Y lo cierto fue que esa noche la pasé. Como un cacique. Que todo el mundo lo dice. Bendito sea Dios caramba. Ahora me la paso triste. Por la boca de un pajú. Que cada vez le repite. Le dijiste que soy casado. Que de mi lado se quite. Y ya la muchacha me dijo. No te quedo bien el chiste. No te quedo bien el chiste. Estoy más atravesado. Que una caña en un trapiche. Por culpa de ese caray. No deja que la registre. Me mira y se va corriendo. Ahí tengo pa' que me avispe. Quiera yo ese cortenado. Para que echemos un pique. Ojalá le caiga encima. Una centella y lo estripe. O que le pegue en un parcho. En donde tiene el estiche. O que le caiga un violín. Igual que el de un apurite. O que salga embarazado. Para que no ya me diche. No te quedo bien. Una vez me hicieron preso, entre Caguay y San Francisco Pero fue por una injuria, de un viejo que era maricultano Precisamente en el año que grabé mi primer disco Hace ya bastante tiempo, fue el año 75 Y todavía yo lamento, como fui preso por culpa de ese maripo Si ando solo, porque me vio hablando con la hermana de Francisco Cuando estaba prisionero, el carcelero me dijo venga a comer Lleva tres meses y nadie lo ha visitado, ni un abogado ni tampoco su mujer Solo llegó el mariachito y ya se lo voy a traer Le respondí al carcelero, mi compañero le tengo que agradecer Pero no quiero mariposas en mi cuarto Y ese reparto de esta pirama con miel Dáselo a otro prisionero, no me lo puedo comer No quiero mariposas en mi cuarto El día que fue mi señora Me llevó un pollo con yuca Me dijo supe la injuria Pero te traje mi amor tu cucarachero Que por poquito un obrero no te le torció la nuca Si no te quisiera tanto Los cachos te los montarán Desde cien que te arrestaron Muchos llegaron pidiéndome la cucharadita de remedio Fui mi alciarica pero no di la curiara Le respondí a mi señora En buena hora y con la cabeza muy baja Cuando llegaste me estaba haciendo la baila De café negro con agua de la cinaja Tres meses más yo no aguanto sin puñal y sin navaja Le dije quiero abrazarte Y devorarte como que si fuera un lobo Me dijo rápido porque ya casi me voy Y si donde estoy yo todavía no te estorbo Vamos a echar otro pollo al sartén con yuca al horno Allá te mira un ganado Se mira un ganado comiendo zama y paga A orillas del rio tinao cerca de cuarta finaja Será de Simón Loreto Patricio Pérez el sucio de Tadolara O don Nicolás Llovera los trae para la romana De los Acosta y Brito De los Martínez y Laya De los Sánchez y los Rojas De Rujo y Ramón Santana Don Rafael María Rojas Mi pueblito le reclama No olvide la solanesa Que le dio dinero y fama Yo sé que Ramón Llovera De allá de la fe trae ganado a las ventanas A veranear porque allá se le secaron las aguas No sé si don Pedro Sota O don Miguel cuando venció el ojo de agua Trajeron algunas redes pa' que en la vega pasaran Don Pablo, Emilio y Germán Y Emilito en el tras de agua Cuando se llenan los mortes Los traen para la sabana Sería feliz que te quiera Que lo traía para Cagua Pero lo dejó en el río Para que Hugo lo cuidara Pregúntale a Sandoval Si se recuerda de cuando yo lo ayudaba La tarde cuando el camión se iba a voltear con la carga A la familia Pereira O cuatro grintones ahorrando Y a Miguel Ángel De las fiestas que tocaban Lorentito y Martín Lara Compadre Pedro Felipe Hasta Lecherito vaya Y diga a Emilia Ceballos Que me guarde carne asada Recuerdo que en Año Nuevo Prendimos una parranda Allá en su finca panlista Yo a su disco le encantaba Escúchame Juan González Dile a Guillermo y al negro Agustín Linares Que me esperen en diciembre En las fiestas patronales Guardatinajas querido Pueblito mío tan río Yo como la palma Me voy pero no te dejo Porque te llevo en el alma Las muchachas de mi pueblo Al llegar la madrugada Les daré una serenata Guindando de la ventana Y el canao que está en el río Se lo daría tanta bárbara Si Teodoro te se casa Con la señora Pascuala Juana María es la mujer La mujer cortaria viva y resuelta Cuando ella se fue conmigo No tenía ropa, ni zapatos, ni chancleta Y el día que llegue a buscarta Le lleve un par de zapatos Envuelto en una maleta Dos vestidos nuevecitos Y una cadena de oro Con brillante y brazalete Un buen reloj de rubí Que con el sol reflejaba en su muñeca Le compré pintura de uña A esa muchacha no le gusta usar peineta Esa mujer en el cuarto Se miraba en el espejo Caminaba y daba vueltas Y después que se arreglaba Se paraba en la ventana A ver las motocicletas Los veintas Los veintas Se arreglaba Se arreglaba Un buen reloj de rubí Y después El sol reflejaba Y después Se arreglaba Y después Se arreglaba Y después El sol reflejaba Y después Juana María un día me dijo amor, ya de todo estoy completa Me falta una sola cosa cariño, que me lleves a una fiesta Tú muy bien puedes llevarme, tabaco y domingo al cine y el lunes a la discoteca Y mientras yo bailo bastante y me divierto tranquila, usted me espera en la puerta Agaché la vista al vuelo, salí murito y no le di ni contesta A mí me hervia la sangre, entre las venas como un caldero de manteca Está bien Juana María, pídele adiós y a la Virgen que otro día no se te ofrezca Lo que yo siento bastante es que lo que llevas encima es mi sudor y mi fuerza Quise mucho una muchacha en un pueblito que queda cerca de aquí Era demasiado tímida, tal vez por eso yo nunca la comprendí Le pregunté si me amaba y yo esperaba que me dijera que sí Ella me dijo que no y para siempre yo de tu lado me fui Con aquel dolor tan fuerte un tiempo amargo sufrí De ver que aquella muchacha me había abandonado a mí Y maldecía tristemente el día que la conocí Pero la muchacha al tiempo cuando vio que no volví A todo el que ella miraba le preguntaba por mí Y un día me mandó una carta que al verla me sorprendí Quijero que ella le dejaba con bien Y un día me sabía que no volví Porque yo no llanto que ella me iba a найти Con lágrimas en los ojos, y con dolor la carta yo la leí Donde me decía mi amor, nunca esperaba que me olvidaras así Te quise con toda mi alma, pero por tímida callarlo yo preferí El día que tú te marchaste, para dejarme mucha tristeza perdí En el patio en mi casita, en la compra de un bují Al llegar la tardecita me siento a llorar por ti De ver que te quise tanto y por miedo te perdí Como me pidió contenta yo también le respondí Le dije ya estoy con otra que me ama, comprensí Porque no podía seguir perdiendo mi tiempo en ti Se me rompió el pantalón cerquitita de la bota Y si se me mira el hueso del cuchillo me lo bota Me lo miró un policía pero parecía marino Él pensó darme un culatazo y pelé por el cuchillo Yo no compro mercancía que llena miel de avispón Porque yo no cojo curva ni manejando camión Yo siempre me hago el huesito así coge o busco el bastón Que achicamos rabo liso y acure rabo tocón La mujer que baila bien tirando piedra es menor Música 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 Mi papá me dio una burra para que yo la corriera Y cuando la iba a montar me subía sobre una piedra Como yo estaba chiquito me causó gran alegría Cuando iba pa' la laguna carratito la corría Desde el sombrero a la pascua es una recta tendría Toda la que venga y vaya conoce bien esa vía Música Para el que sea mal pensado grosera es la copa mía Pero para el que no sea yo no he dicho grosería Yo solamente cantaba mientras que ustedes reían Música 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 Música